¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Aquí estoy por ti. ¿Qué te pasa, ma? ¿Por qué viniste por mí en ese auto? Qué oso que vean que me subo en él. Pero lo único que tenemos es por unos días. Ahí no pasa nada. Ya vámonos. Ándale, que tengo prisa. Ahí voy. Tengo muchas cosas. No, mamá. No, mamá. Si te pesa yo me la llevo. No, mamá, no. Ándale, mi vida. Súbete al coche. Ya nos están apurando. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Felicidades, mi hijo! ¡Gracias, pa! Ay, mi amor. Qué rápido pasa el tiempo. Pero tú siempre vas a ser mi bebé. Ay, 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 ay. Pues sí, ma, yo ya no soy un niño. Ay, ya soy grande. Sí, campeón. Vamos, apaga las velas. No, espera, 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 espera. Pide un deseo. Chale, ma. ¿Ya puedo? Sí. Pero deseo de todo corazón que todo lo que pidas se te cumpla. ¡Bravo, hijo! ¡Bravo, hijo! ¡Bravo, hijo! ¡Bravo, hijo! Ahora sí, mamá. Vete a bañar y te esperamos abajo para desayunar pastel. ¡Espérate, espérate! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ya! 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 ¡Chima! Vale, vale. Me voy. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡12 años! ¡Elvis! ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué pasa, abuela? Toma tu regalo de cumpleaños, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te pasas, mamá? ¿Cómo le das dinero a Elvis? ¡Ay, guía! Es tan difícil atinarle a un regalo ahora que es un jovencito. ¡Sin cuenta, papá! Encontrar algo que le guste es imposible. Ya no es como antes que le compraba juguetes y quedaba muy bien. Mira, mejor que él mismo vaya y que se compre lo que quiera. ¡Ay, tú sí sabes, abue! ¡Ay, tú sí sabes, abue! Gerardo ya salió de trabajar. Íbamos a cenar en familia por el cumpleaños de Elvis. ¿Segura no quieres venir? No, hija, vayan ustedes. Mejor los veo el viernes en la fiesta de mi nieto y ese día te voy a llevar otro regalito. ¡Ay, Dios mío, abue! Te vas a quedar pobre, abue. Ay, nada, nada. Vamos, nos acompaño. Vamos. ¿Te pasas, mamá? Ay, mi amor, mi nieto. ¿Me vas a decirlo? Sí. ¿Y mi camioneta? ¡Ay, no puede ser, mamá! Yo me estacioné ahí. No estarás confundida, hija. A lo mejor lo dejaste en otro lugar. Ay, no. No, mamá. No, abue. Aquí fue donde mi mamá la estacionó. Ahora sí nos está alucinando. ¡Ay, no puede ser! Me robaron mi camioneta, mamá. ¡Ay, me robaron mi camioneta! ¿Y qué les dijeron en la alcaldía? Pues que van a averiguar a ver si aparece la camioneta. Y hay que esperar el dictamen para que el seguro determine lo que se tiene que hacer. Y yo ya me quedé sin poder moverme. Tranquila, Florencia. En lo que esto se soluciona, puedes llevarte mi auto. Ay, ¿cómo crees, mamá? No te voy a dejar sin poder moverte. Ay, hija. Solamente van a ser unos días. Y tú tienes que llevar a mi nieto a la escuela, sus actividades en la tarde. Ay, atender tus cosas, mi amor. Gracias, mamá. ¿Y qué? ¿Ya nos vamos? Sí, hijo. Tu mamá se va a llevar el coche de tu abuela. No, pues, chido. No me pienso subir esa carcacha, mamá. ¿Estás loca? No me hables así. Pues es que te pasas. No pienso llegar al colegio en ese auto y que todos mis compañeros me vean y se burlen de mí. Pues es la única manera que tengo para llevarte a la escuela. Pues prefiero quedarme y no ir a clases antes que darme ese quemón. No vas a faltar al colegio. ¿Y te subes por las buenas o te subo por las malas? Pero de que te subes, te subes. Ay, ¿por qué no entiendes nada? Chale. Pues con tú y tu chale te subes. Ándale moviendo las patitas que se nos hace tarde. No me azotes la puerta. Es que te pasas. Ahí está. Llegué, llegué. Hasta que llegas, bro. Nada más nos faltabas tú. Ay, mi mamá, esas cosas ya saben. Pero ¿para qué me esperaban? Ventura quiere que lo grabes haciendo un reto viral de clic-clop. Está chidísimo. Pero vámonos a donde nadie nos vea. Venga, yo conozco un lugar por acá. Vamos, vamos, vamos. Por aquí no viene nadie. Vamos, vamos. Toma mi teléfono para que me grabes y me subas a mi perfil de clic-clop. Y romperla con el desafío del fuego. Wow. ¿Y qué hay que hacer o qué? Anoche vi el reto en clic-clop. Preparé todo para hacerlo. Se trata de hacer una bola de fuego con alcohol líquido o en aerosol. Y grabar las reacciones de los demás. A mí no me late tanto. Ay, pues tú no lo hagas, Andrea. Pero tampoco vayas de rajona con nadie. ¿Estás listo? Voy. Listo. Grabando. ¡Dios! 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 ¡Impresionante! ¡Dios! 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 ¿Ya se descargaron? Ya se descargaron el nuevo juego. ¿Qué onda con tu mamá y la carcacha en la que viene? Ay, mi mamá sí pasa. ¡Hola, chicos! Bueno, hasta mañana, bros. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ay! Mi amor, acá estoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Aquí estoy por ti. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué viniste por mí en ese auto? Qué oso que vean que me subo en él. Pero lo único que tenemos es esto en unos días. Ahí no pasa nada. Ya vamos. Ándale. ¡Ahí voy! Tengo muchas cosas. No, mamá. No, mamá. Ya no, mamá. Yo me la llevo. ¡Ya! ¡Ándale, mi vida! ¡Ya! ¡No! ¿Por qué se sube la ventana? ¡Ay! 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 ¡Adiós, niña! Mamá, no se sube la ventana. ¿Cómo se sube esto? Te calmas, Elvis. No asuertes la puerta del coche. Ay, perdón. No lo vaya a destartalar. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, hijo. No entiendes nada. Elvis. ¡Elvis! Estuviste de muy mal humor todo el camino, hijo. Porque soy la burla de todo el colegio en Click Clock. Y por tu culpa. Mira, ya subieron todas las fotos y todos los videos de cuando hiciste que me subiera esa carcacha. Y me están trolleando durísimo. Pero es que las cosas materiales no son como para que la gente esté generando odio. Pues tú les diste la razón. Te dije que ni de broma me quería subir a la otra de mi abuela. Pero te valió. Ya me quemaste en todo el mundo y en todo el colegio. ¿Contenta? Elvis. ¡Elvis! Ay, ¿por qué no? Qué oso que vean que me suenen. No puede ser. El Click Clock ya lo compartieron miles de personas. Y los comentarios me están acabando. Se están burlando de mí. Ay, ay, ay. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Ay, ya, ya. Algo tengo que hacer para que ya no me estén trolleando. Ay, ay, ay. Ay, ya cálmate, Florencia. Nuestro hijo no hizo nada del otro mundo, ¿sí? Estaba trabado, Gerardo. ¿No? Hubieras visto cómo me habló. No tenía por qué hablarme así. Tampoco tenía por qué ponerse así. Le vamos a cancelar su fiesta de cumpleaños. Ay, no exageres, Florencia. Elvis hizo una rabieta. Pero tampoco es para que le cancelemos la fiesta y entonces quede peor con sus amigos. Acuérdate que a nosotros también se nos hacía muy importante lo que dijeran los demás cuando teníamos la edad de Elvis. Pues sí, mi amor, tienes razón. No es que me preocupé. No inventen. El Klik Klik ya lo compartieron miles de personas. Es que sí fue un mega oso, bro. Bueno, a ti te da risa porque al contrario de mí, tú la estás rompiendo en Klik Klik con el desafío del fuego. Sí. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Elvis. Si quieres hacerte viral, en buen plan, tienes que subirte al tren. Tienes razón, Noé. No creo que sea necesario, Elvis. Ya te dejarán de molestar. No, Andrea. No, Luba. Tengo que hacer lo que sea para que ya no se estén burlando de mí en Klik Klik. Acuérdense que hoy es el plan por mi cumple. No me vayan a fallar para hacer el desafío del fuego. Cuenta con nosotros. Y Y Gracias por ver el video.